Para que el sistema clientelar de Molena funcione, necesita hacer más pobre y más ignorante a la población, porque así aseguran que las personas dependan de sus programas sociales y les voten. Por eso, estos nuevos libros de la SEP, plagados de errores y de contenido ideológico, no fueron un descuido, son parte de un plan diseñado desde el Foro de Sao Paulo para tener a la gente en la mediocridad, ampliar su base de votantes y evitar que accedan a la clase media. Y no es casualidad que los encargados de implementar estos nuevos planes de estudio sean personas formadas en el marxismo. Empecemos por el director de materiales educativos de la SEP, Mark Sarriar, desde el nombre. Después, tenemos al encargado del diseño de los libros de texto de la SEP, un venezolano de nombre Sadilo Aiza, quien antes de venir a México formaba parte del régimen del dictador Nicolás Maduro. Y por último, el subsecretario Luciano Concheiro, quien abiertamente se dice comunista. Festejar el comunismo desde nuestro país nos parece esencial en este momento si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad. No son de a gratis los contenidos hechos con las patas, que estén atestados de adoctrinamiento socialista que enaltece la pobreza como si fuera una virtud, sin pensamiento crítico, sin matemáticas, sexualizando a los niños con materiales que rayan en la pedofilia y con una alta dosis de ideología de género para confundirlos desde pequeños. Esa es la agenda destructora de todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, porque esa es la fórmula perfecta para tener ignorantes, pobres y fanáticos. En otras palabras, tener soldados de la revolución como dirían los infames Fidel Castro y Hugo Chávez. Lo que es un hecho es que cada vez es más evidente el objetivo de Morena. De nosotros depende frenarlos y darle un futuro a las próximas generaciones. Ya llegaron demasiado lejos, con los niños no. 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 Mientras llega, bambole, bambo, bambole, bambole, habla despacito, bambole, bambo, bambole, mettete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole.